Ahora vamos a hablar un tema un poquito más light. Y Sabojo Méndez, mi colega de teatro, tiene un nuevo proyecto al fin. Titi, no se te veía. Ya yo me sorprendí porque se casó Baby y dejó todo. Estaba de viaje. Ella vive en un viaje eterno, mi amor. Qué herida. Ella vive en un viaje eterno. Ella estaba de luna de miel con su nuevo amor. Otra vida, yo también quiero. Y ahora regresa a las tablas de nuevo. Las tablas, no quiero decir las tablas, sino a las tablas de teatro. Va a ser la nueva sirenita para la obra nueva de Top Line. La sirenita, obviamente, claro está. Así que, escuchemos lo que nos dice Sabojo. Bueno, ellos hicieron un casting. Sevaluaron un montón de personas. Y bueno, llegaron a la conclusión de que yo de repente podía hacerlo. Eso fue el año pasado. No me acuerdo en qué mes me dijeron. Que esto fue como en septiembre, por allá. Literalmente tenemos un mes para ensayar. Y la obra es en febrero, que no recuerdo hoy en el día. Porque me acabaron de decir cuándo era el día. No me acuerdo si es como el 12 o algo así. En verdad, en verdad, creo que este es el ensayo más corto que voy a tener en toda mi vida. No sé si sabes cómo es la sirenita de Broadway, que va en patines. Porque la verdad es que se vea así como si estuvieran nadando, ¿no? Como que no caminando. O sea, que es un personaje fácil de desarrollar. Pero, bueno, la parte esa de los patines, yo nunca había hecho eso. Así que ya le cogí el golpe. No, ya me monté, ya he practicado y todo. Pero siempre yo creo que tienes en tu cabeza como que, putri, si me caigo. Pero está divertido. Tirando ideas al aire, me gustaría, uno, ya perdí 20 libras y mantener, sabes, una disciplina. No hacerlo como por rebajar, sino por literalmente ir a algún estilo de vida más saludable. Esa disciplina quiero que incluya todo. Como que mantenerme en contacto con las personas. Porque yo soy muy de perder. Yo no soy muy de chatear y eso. Y de repente como que amigas o familiares no soy de acordarme y escribirles. Entonces, de verdad que me quedé pensando el año pasado como que mucha gente me dice, ay, no te he visto en tanto tiempo, no hemos hablado en tanto tiempo. Me gustaría tener esa disciplina también de mantenerme en contacto con las personas. Definitivamente que a mí me dijeron hace 85.500 siglos atrás, yo todavía vivía en Panamá y todo, cuando estaban inventando que venía La Sirenita. Yo dije, oye, la gente que ni vaya a hacer audición para La Sirenita, porque obviamente va a ser Isabel. ¿Por qué pensabas que iba a ser Isabel? ¿Por qué? Porque, ojo, hay muchas personas que dicen, sorry, hay muchas personas que dicen que hay rosca. ¿Por qué te parece? No lo vamos a mentir. No, Payola, oye, 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 Isabel, vamos a hablar en Topline. Hay gente que dice que hay rosca, pero yo he visto papeles de Isabel. En esos papeles de Topline no puede haber rosca, tienes que tener voz para poder entrar ahí, no hay forma de que no tiene voz. No, pero vamos a hablar un poco claro, porque esto sí estoy empapada en este tema, porque este es mi tema. En Topline hay cierta rosca y no quiero decir que es como que no eligen a más nadie, simplemente Topline tiene sus artistas que siempre eligen porque le gusta el trabajo, porque son amigos de Yesenia, que es una de las dueñas de Topline. Entonces, obviamente hay cierta rosca. Y te voy a decir algo que dijo Edwin Seño cuando fue a Hiel, dijo que no es rosca. Cuando tú tienes una empresa, tú tienes un trabajo, tú vas a con quien confías, tú vas a quien confías, porque tú vas a delegar una parte muy importante de lo que pronto va a repercutir en tus ganancias, en otra persona, no es rosca, es que tú confías en su trabajo. Ustedes acaban de ver el cambio de Josie Belia, estoy confundida. No, 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 no. Yo dije, yo creo en el trabajo de Isabel, porque yo he visto a Isabel y yo crecí con Isabel, ya estaba en mi escuela. Yo la vi crecer, yo la vi aprender a actuar, a cantar. Esas obras de Topline todas son hechas como quien dice, súper. Pero dicen que hay rosca y no es toda. Yo quiero dar mi apunte un segundo. Y no estoy hablando solo de Topline. Gente, si van a hacer obras de Disney, paguen los derechos de esas obras. Todas las personas que hacemos teatro, eso nos parece una falta de respeto. Gracias, me voy y dejo eso por ahí. Chao. ¿Por qué? No entendí. Y ya. Ajá. ¿Confidenciada? Sí, te escucho. Ajá, te escucho. Papi, despierta, mi amor. A ver. ¿Yo qué? ¿Ahora sí? Ahora sí, oye. Ah, no, es que al final no le estaba comentando. No, es que yo le estaba comentando, nada más que se me había dañado un poquito acá. Algo pasó acá arriba, pero al final que eso pasa en todas partes del mundo. Los directores más famosos del mundo trabajan con un equipo. Sí, es correcto. Vale la redundancia de trabajo porque le funciona y trabajan bien. Pero yo estoy muy triste y quiero que sepan, quiero que sepan que yo estoy muy triste porque yo audicioné para esa obra y no me escogieron. Es que la señorita no te amas. ¡Ahora sí hay roca! ¡Sí hay roca! ¡Sí hay roca! Porque yo audicioné. Mira a quién escogieron. Mira a quién escogieron. Mira, para papel de tritón, habían escogido a Ismael de 93. ¿Sí? Lo escogieron. Lo escogieron, así que él va a ser él. Entonces si hay roca. No, pero él lo llamaba. Entonces, al contrario. Conciencia. Hay caridad. No. Ok, ya. Conciencia. Ya, que le vaya bien Ismael a la sirenita y bueno, por ahí nos vamos para el agua, al mar. Métame en esa roca para la próxima. Bueno, para...